Hoy día yo quiero compartir con ustedes acerca de un tema que me ha estado golpeando la puerta hace unas semanas, especialmente antes de la reunión de mujeres. Y hoy día ya le di un poquito más de cuerpo y quiero compartir con ustedes este mensaje que denominé el soplo del Espíritu Santo. Así que yo voy a pedir toda su atención porque tengo que correr. El culto de la mañana, el tiempo es más cortito, ¿cierto? Pero yo necesito que usted comprenda a cabalidad lo que yo le quiero transmitir. Amén. Por eso es que pido toda su atención. Le invito a que ponga en silencio su celular y si quiere lo guarda muy bien, ¿cierto? Y también a la gente en casa o a través de las redes sociales o de la radio emisora que por favor pueda tener el tiempo de dedicarse un poquito. Haga una pausa, tómese un cafecito si está en la casa. Yo no sé ustedes, pero tengo que confesar mi pecado. Para mí no hay cosa mejor que tomarme un rico café con unas tostadas escuchando la palabra. Así que si usted está en su casa y puede hacerlo por nosotros, hágalo en nombre de todos los que estamos aquí también, ¿cierto? Mientras su atención y su espíritu esté concentrado en la palabra. Bueno, y para comenzar este tema, quiero hablar acerca de un hecho súper llamativo que ocurre en las Escrituras, que es la resurrección de Lázaro. Y voy a leer en Juan 11, 43, este versículo, ¿sí? Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Como dije, este es un muy buen ejemplo para iniciar este tema, porque todos conocemos la historia de Lázaro. De una u otra manera, todos conocemos la historia de Lázaro. Y podría yo hablar bastante sobre esto, porque es una historia que conozco hace muchos años. La conocí la primera vez en la escuela dominical, así que imagínese, yo era una niña, imagínese todo el año. No, no se imagine tanto, porque hasta por ahí no más, ¿cierto? Podríamos hablar sobre cuánto se demoró el Señor en venir, sobre las quejas de las hermanas, sobre la que hacía, sobre la que no hacía, y un montón de cosas que usted ya sabe. Pero no quiero enfatizarme en eso, sino que yo quiero enfatizarme en cómo la voz de vida del Maestro trajo a Lázaro de muerte a resurrección. Lázaro, ven fuera. Esa fue la voz que hizo que de manera instantánea, inmediata, el que estaba muerto hacía cuatro días, volviera a la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Él estaba muerto, y perdone la expresión, pero bien muerto, porque no había muerto hacía media hora, ni una hora, ni dos. Él estaba muerto hacía cuatro días. Él ya había sido sepultado. Es tanto así que no querían ni siquiera mover la piedra cuando Él les dijo, cuando el Señor les dijo, muevan la piedra. Ellos le dicen, pero no, Señor, es que ya lleve. No podemos a estas alturas mover la piedra. Sin embargo, Él dijo, muevan la piedra, y desde allí, de afuera, clamó a gran voz, diciendo, Lázaro, ven fuera. Ni un instante pasó para que el alma de Lázaro, desde el Hades, volara la sepultura. Instantáneamente, su alma entró en su cuerpo y cobró vida. Y pudo vivir y revivir, ¿cierto? La resurrección no fue un proceso, no fue un tiempo, no dijo, mire, vamos a orar por Él hoy día, y mañana, y pasado, y vamos a orar siete días, y a lo mejor después de los siete días, podría resucitar. No, sino que fue instantáneo. Y vuelvo a decir, Él estaba muerto. Pero cuando la voz del Señor se alza, la muerte aún obedece. Cuando la voz del Señor llama a alguien, no hay nadie que pueda detenerse, no hay nada que lo pueda sujetar. Si es la voz del Señor que nos llama, hay que salir, hay que moverse. ¿Sí? Ahora, esta situación podría haber sido diferente si Jesús hubiese mandado a los discípulos. Y podría haber estado Pedro, o Juan, o Santiago, o alguno de los otros, diciéndole, Lázaro, ven fuera. ¿Qué cree usted que hubiera pasado? No hubiera sido el mismo resultado. Yo creo que Pedro hubiera tenido que estar, Lázaro, 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 y a lo mejor un día entero, pidiendo que viniera, ir afuera. ¿Por qué? Porque hay algo en el aliento, en la voz del Señor que es diferente a los hombres. Nosotros podemos hacer nuestro mejor esfuerzo y podemos usar nuestros mejores recursos y sudar, y llorar, y transpirar predicando una palabra. Pero si no es el Espíritu Santo que toca su corazón, fue vano el esfuerzo, fue solamente humanidad, fue solamente carne. ¿Cuándo hay una diferencia? Cuando es el Espíritu Santo que ministra y que suministra una palabra a nuestro espíritu. Es solo en ese minuto que hay una diferencia. Lo demás es teoría, es discurso, pero sin vida. Cuando la palabra viene y viene por el Espíritu Santo, eso hace eco, hace eco y toca nuestras vidas y toca nuestros corazones. Nosotros necesitamos el soplo de vida del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es eso, ¿cuántos están muertos? La Biblia dice que estamos todos muertos en delitos y en pecados, por lo tanto, estamos destituidos de la gloria del Señor y a veces no sabemos que estamos muertos, pero estamos muertos. Y seguramente necesitamos que la voz de vida del Señor llame y clame sobre nosotros. y justamente acerca de esto, de vida, yo quiero también guiarles a Juan 20 del 19 al 22, pero antes de leerlo tengo que explicarles que usted sabe también la historia, Jesús murió, estuvo tres días sepultado y resucitó y después de la resurrección fueron las mujeres y esa historia la conocemos muy bien. Les voy a pedir, hay un foco que me da justo en los ojos, no sé cuál es, si lo pudieran bajar se los agradecería perfecto porque si no voy a empezar a llorar antes de tiempo. Y entonces Jesús había muerto, había resucitado, las mujeres se encuentran con él, ¿cierto? pero después de un tiempo y en unas horas también se aparece a los discípulos. Muchas gracias. Juan 20, 19, 22 dice lo siguiente, ese domingo, es decir, la misma mañana que él resucitó en la mañana pero al atardecer, ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos, obviamente, ¿cierto? De pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos, así, de la nada, Jesús estaba en pie en medio de ellos, la paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Y aquí quiero explicarles respecto al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo y al Espíritu que hace mención justamente este versículo que es la palabra en hebreo ruá. En el griego era el neuma y neuma es ruá en el hebreo. Neuma es en el griego y ruá es en el hebreo y es la palabra espíritu, la que leemos aquí como espíritu, ¿cierto? Y miren lo que esta palabra significa, lo estoy leyendo textual, de la Bible.org. Ruá se puede traducir como viento, espíritu y se encuentra muy cerca del neuma griego. Es el viento original y misterioso, imprevisible, omnipresente. Es el aire, realidad fundante, divina y luminosa en la que se asienta todo lo que existe. El ruá de Dios a menudo se asocia con su poder creador. es un muy buen ejemplo de esto, viene de una conversación que Jesús tuvo con un fariseo llamada Nicodemo. Hagamos una pausa. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que este viento, este espíritu, que también se traduce viento y aliento en otras versiones, es, no solo es un espíritu, no solo es una unción, sino que es una fuerza creadora, creadora, fundante de todo lo que existe. En el Génesis, en la primera parte que aparece es esta parte, espíritu, ruá, es cuando dice que el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el espíritu de Dios se movía sobre las aguas y ese espíritu de Dios empieza a ordenar y a generar la creación misma. Desde el pajarito, la plantita, hasta el hombre y la mujer. ¿Ya? Entonces, un buen ejemplo, como les decía, es también lo que habla Jesús con Nicodemo. Cuando Nicodemo va en secreto a hacerle preguntas, Jesús le dice a Nicodemo que una persona solo puede entrar en el reino de Dios si ha nacido del espíritu. Porque lo que nace del espíritu es espíritu. Y toda esa palabra espíritu es la palabra ruá. Es esta ruá, este espíritu creador y poderoso. Luego compara el espíritu santo con el viento diciendo, el viento sopla por donde quiere y lo oye silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Y aquí tengo que decirles que tanto la palabra viento como la palabra espíritu es la misma palabra que al traducir la traducen de manera separada para darle comprensión a lo que nosotros estamos hablando. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que la única forma para que el hombre pueda entrar al reino de los cielos es que nazca de nuevo. Y aquí habla de una vida no en lo natural, sino que una vida en lo espiritual. y podemos entender que este soplo del espíritu no solo es necesario para la vida natural, sino que también para la vida espiritual. Es necesario que seamos insuflados por Dios para tener vida real, íntegra, completa, absolutamente en todo aspecto. Entonces, cuando el Señor sopla, y permítame que vuelva ahí a Juan 20, cuando el Señor sopla sobre los discípulos y le dice recibid el Espíritu Santo, hace alusión al mismo soplo del Génesis y al mismo soplo incluso que sopló sobre Adán. ¿Recuerda usted la creación cuando dice que Él tomó de la tierra y formó un hombre? ¿Cierto? Y después que lo formó dice que sopló sobre Él, ¿Cierto? Para que Él tuviera vida es la misma allí en el Edén fue soplo de vida para el alma y aquí con los discípulos es un soplo de vida en el Espíritu. Es muy difícil poder explicar de manera cabal la obra del Espíritu Santo y del soplo del Omnipotente sobre nosotros porque el Espíritu y su mover es así, es misterioso, es extraño, es a veces ilógico, pero Él actúa de manera que nosotros no comprendemos y que ni aún las leyes naturales se le sujetan y vuelvo al ejemplo original que tenemos con Lázaro. En un segundo el que estaba muerto comenzó a vivir. En un segundo el que estaba muerto cuatro días comenzó a vivir. Ahora, ¿por qué es necesario que tengamos este soplo de vida sobre nosotros? Primero, porque tenemos que tener vida natural, ¿cierto? Si no estaríamos muertos. Pero también cuando Jesús sopla sobre los discípulos Espíritu Santo los estaba de alguna manera habilitando para la labor que ellos debían desempeñar de ahí en adelante que era anunciar el Evangelio y me llama mucho la atención porque le dice así como el Padre me envió yo los envío. No podemos ir a ninguna parte si Dios no nos envía pero Él no solo nos envía sino que además sopla sobre nosotros de su Espíritu. ¿Para qué? Para habilitarnos, para capacitarnos, para darnos discernimiento, para darnos don de ciencia, para darnos la palabra justa, ¿cierto? Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros y eso es lo que pasó con estos hombres, ellos estaban encerrados, temerosos de los judíos, ¿por qué? Porque lo podían asociar con Jesús y también podían matarlos y crucificarlos, sin embargo, cuando viene Jesús sobre ellos, se presenta y imparte el Espíritu Santo sobre ellos, ellos se transforman en hombres con autoridad, en hombres con valentía, en hombres con denuedo para hablar de la palabra del Señor, hombres que eran pescadores, ¿cierto? Que eran contadores de dinero, ahora eran, se los ponían a los lados de los filósofos e impactaban a los estudiantes de la Escritura con las palabras que ellos le enseñaban. ¿Quién hace eso? Solo el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y podríamos decir que el hombre al cual Dios le concede su soplo, su espíritu, su roa, queda capacitado para realizar empresas imposibles para otro. El hombre de roa puede interpretar sueños, puede predecir las cosas futuras, puede saber cómo vencer guerras, puede saber cómo hacer negocios, pero por sobre todo el hombre de roa puede dialogar con Dios en cuya presencia vive. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Poder entrar a ese nivel de conexión con el Espíritu Santo y poder dialogar con el Omnipotente. Y a veces, cuando no algo pasa en nosotros, a veces está todo bien, está todo listo, tenemos todo lo que se requiere, hemos considerado todos los aspectos del negocio, de la iglesia, de la reunión, hicimos todo lo mejor, nos preparamos, oramos, ayudnamos, estudiamos la palabra, pusimos la silla, limpiamos la silla. Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos, todo este tiempo hemos estado acordándonos harto de cuando comenzamos. Nosotros, bueno, no puedo decir quién será el piso porque el piso era de tierra, porque era el patio de la casa nuestra donde nosotros empezamos, bueno, ya era la segunda iglesia. La primera era donde cabían como tres o cuatro bancas, que era chiquitito y eso sí tenía piso, pero después nos fuimos y levantamos de una u otra manera en el patio de nuestra casa y pusimos un palo como una cruz y unas luces y pusimos las mismas bancas, ¿cierto? Y eso era, era verano. Así que lo que yo hacía, iba y regaba, regaba bien regado el patio, cosa que la tierra se apretara y ponía diarios con una piedrecita apoyada porque si lo dejabas y las piedrecitas se volaban para que la gente se pudiera arrodillar. Oiga, mire pues, no digo yo, si parecía que jugábamos a la iglesia, se ríen cuando yo digo así, pero es verdad, se imagina usted a nosotros regando el patio con un asillo, con una banca y un diario, un mercurio ahí que encima me lo conseguía con una piedrita apoyada para que la gente no se embarrara si es que se tenía que arrodillar. Y ese era nuestro comienzo, entonces no encerábamos, pero limpiábamos, regábamos, cortábamos y hacíamos todo lo que se podía hacer para que el lugar estuviera lo más presentable posible, lo más cómodo posible. Después levantamos allí iglesia y tuvimos la maravillosa idea de comprar tabla en bruto porque salía más barato y con eso hicimos de piso, pero la tabla que está en bruto está en bruto. primero nos engancha, entonces se separa un poquito y segundo usted para limpiar esa tabla, oiga, a pura virutilla y betún betún de zapatos café le poníamos no sé cuánto tiempo y cuánto y hasta que le sacamos brillo a esa cuestión. La lijamos yo creo con la con la virutilla, así las piernas. fortalecida de tanto en virutillar. Pero algo faltaba, estaba todo lo humano, estaba todo el entusiasmo, estaba toda la inocencia, el creer que eso era, pero algo faltaba. No fue hasta que el Espíritu Santo vino a llenarnos a nosotros primero que pudimos transmitir Espíritu Santo sobre los que nos escuchaban. Recién ahí empezamos y ahí la iglesia comenzó a crecer. Nosotros en un minuto en los años 80 y algo fuimos la iglesia más grande de la población La Bandera, no más grande en estructura, pero más grande en capacidad. Llegamos a tener como 100 hermanos y eso era maravilloso, o sea, glorioso, pero no fue hasta que algo pasó del Espíritu sobre nosotros que fue impartido también hacia los que estaban con nosotros y a nuestro alrededor. Es ese viento vivificador que llena, que da vida, que trae vida, que mueve, que sacude nuestras vidas. Vamos a saltarnos esa paginita y en este mismo ejemplo quiero llevarlos al que creo que sí es lejos el mejor ejemplo de esto y que está en Ezequiel 37 donde encontramos una alegoría acerca del Espíritu y allí se muestra cómo la palabra de Ezequiel a la palabra, la profecía de él hubo un ruido, hubo un temblor y los huesos secos diseminados por el valle se juntaron cada hueso con su hueso, luego hubo tendones, más tarde subió carne, y después subió piel pero aclara la palabra que no había en ellos espíritu, los estoy llevando al valle de los huesos secos, ¿sí? ¿se ubica usted? cuando Dios lo llama al profeta al valle de los huesos secos y le pregunta ¿estos huesos secos vivirán? Señor, tú lo sabes, ¿cierto? y le dice profetiza él empieza a profetizar hay un temblor un ruido y los huesos se buscan uno entre otro ninguno quedó ¿se imagina? dos fémur juntos no se juntaron como debían se organizaron luego subió tendones luego subió carne tremendo y quedó un ejército grande en extremo pero no había en ellos espíritu y el verso y los versos nueve y diez de Ezequiel treinta y siete dice y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así cada vez que la palabra espíritu habla aquí es ruá lo vamos a leer por ruá profetiza al ruá profetiza hijo de hombre y di al ruá así ha dicho Jehová el Señor ruá ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró en ellos entró ruá en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies y un ejército grande en extremo aleluya no había en ellos vida eran solo cadáveres eran solo gente eran clones si lo traemos a la actualidad pero no había en ellos espíritu hasta que vino el ruá de Dios y como vino el ruá de Dios porque Dios le dio a la orden al profeta y le dijo profetiza el espíritu y di al espíritu espíritu sopla que tremendo que tremendo el mandato que le dio Dios al profeta y dice que al profetizar el espíritu llenó invadió esos cuerpos y ellos y ellos tuvieron vida el soplo del espíritu viene a dar vida a lo que estaba seco viene a resucitar lo que estaba muerto y lo que estaba derribado lo viene a reconstruir sabe que la reunión de mujeres yo ministré prediqué de otra cosa pero ministré acerca de esto y el espíritu santo me mostraba como él estaba reedificando lo que estaba en escombro como él tomaba los escombros de la vida y los levantaba y luego al conversar con algunas de las pastoras les preguntaba yo como oraste que oraste que sentiste que te habló el espíritu mientras orabas por las hermanas y ellas me decían yo vi reconstrucción vi que Dios hacía las cosas nuevas y eso es lo tremendo de este espíritu que no es solo una unción sino que es un espíritu que viene a reconstruir a creador es un espíritu creador es el espíritu que se movía al inicio de todo es el que viene a dar nueva vida cuando viene el ruá de Dios va a suceder algo nuevo él viene a crear cosas nuevas condiciones nuevas transformación de vidas él viene a redificar lo que se había destruido lo que usted ya dio por perdido lo que pasó mucho tiempo cuatro días un mes dos meses un año eso se acabó eso se terminó pero cuando viene el soplo del Señor viene a traer vida sobre esas vidas cuando hay un sueño que se murió un negocio que se murió podrá ser a lo mejor el negocio era bueno pero algo faltaba y es aquí la diferencia que el ruá del Señor venga sobre eso amén y ahí de esta misma forma yo estoy segura que hay personas y uso palabras de mi hijo Israel Dios está hablando a alguien aquí ahora o Dios está hablando a alguien allí en la en por el YouTube o por la televisión o por la radio Dios le está hablando a lo mejor has tenido un vacío por mucho tiempo tu vida carece de sentido te sientes como muerto como muerta ya no quieres nada más de la vida ¿por qué? porque no hay un espíritu de vida en ti y puedes ser cristiano y puedes no ser cristiano puedes saber de Dios y no tener idea de Dios pero aún así puedes necesitar que el soplo del espíritu venga sobre tu vida y rompa todo aquello y quebrante todo aquello y se abra paso y empiece a dar vida en tu vida y a reconstruir lo que se había perdido lo que se había destruido hay esperanza en el Señor hay esperanza en el Señor con la obra del Señor haciendo una realidad en nuestras vidas hay una diferencia hay una tremenda diferencia ¿cuántos de nosotros necesitamos el espíritu de Dios? ¿cuántos de nosotros necesitamos el ruá de Dios? este ruá que viene que sopla y que rompe y ¿sabe qué? yo recuerdo un montón de pasajes de la escritura cuando el Señor abrió el mar rojo dice que vino un ruá un espíritu un viento como un ruá de Dios durante toda la noche y dice que abrió el mar y lo dejó en seco y era un viento y no sé si usted nosotros conocemos el clima ¿cierto? y el otro día salíamos de aquí de la iglesia y un viento diferente y nosotros dijimos viene una buena lluvia porque el viento que se sentía ahí afuera era anormal en temperatura diferente y así es como nosotros tenemos que aprender a reconocer cuando el espíritu del Señor viene sobre nosotros y viene a traer una resurrección integral interior y exterior individual y comunitaria porque Él viene a hacer un movimiento de transformación en el hombre y sabe que en Ezequiel 36 25 al 27 y con esto termino en una de las antiguas traducciones que seguramente no es esa pero lo voy a leer yo como lo tengo dice os rociaré con agua pura y quedaréis purificado os purificaré de todas vuestras manchas y de todos vuestros ídolos y os daré un corazón nuevo infundiré sobre vosotros un ruá nuevo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne infundiré mi ruá en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos aleluya esta es la obra completa del Señor sobre nuestras vidas esta es la obra de transformación que Dios hace en nuestras vidas el único que puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne es el soplo es el ruá de Dios sobre nuestras vidas ¿cuántos dicen conmigo necesito de tu soplo Señor sobre mí necesito dígalo con fuerza necesito de tu soplo Señor sobre mí sin temor deje sordo al vecino necesito de tu soplo Señor sobre mí aleluya yo creo que el ruá de Dios está aquí en esta mañana con nosotros para insuflarnos vida del espíritu para llenarnos de vida para transformar lo que necesita transformación para reconstruir para sanar y ¿sabe qué? a veces hay que romper antes pero este espíritu es tan fuerte que también rompe para romper y reedificar bendito sea el nombre del Señor y yo creo firmemente que a través de las ondas de radio de los aires por los medios de comunicación este ruá de Dios está llegando a aquellos que están al otro lado bendito sea el nombre del Señor póngase de pie wow no sé son tantas las áreas que necesitamos el Espíritu de Dios a lo mejor su vida está completa está ordenada tiene planes tiene proyectos pero aún necesita una habilitación sobrenatural porque cuando tenemos esa habilitación sobrenatural esta unción del Espíritu sobre nuestras vidas las cosas se hacen más simple las cosas se hacen más simple y la gente que está a nuestro lado y uno piensa soluciones que son simples pero la gente que está a nuestro lado dice oh cómo lo pensaste de dónde cómo estudiaste esas estrategias de dónde se te ocurrió uno dice no si yo pensé no más pues estaba ayer orando y el Señor me dijo que podía hacerse de tal manera y eso es lo que funciona y eso es lo que funciona hace muchos años teníamos una citroneta no la primera no el auto fantástico tuvimos el primer auto que era una citroneta de esas que tienen un cofe atrás y los muchachos del barrio le pusieron el auto fantástico porque era fantástico que esa cosa anduviera después de esa tuvimos una AX 330 esa con un techito de lona y un día viajamos al sur pensamos que el auto era bueno ya logramos llegar y de vuelta cerca de Parral se nos murió la citroneta yo estaba embarazada el Fernando tenía como siete siete meses veníamos con los dos niños mayores estoy escuchando una voz me pareció y y entonces estaba con los dos niños que era el Israel y el David el Fernando en la Huata y quedamos en Pana en la tarde como las tres de la tarde en el verano calorcito y mi esposo se desespera me dice mira yo voy a ir ahí hay bien poblado voy a ver qué hago y todo y partió dejó la cosa del capó abierto y yo con un pañito empecé limpié todo lo que veía cochino que las mujeres lo único que hacemos cuando algo malo hay es limpiar entonces me puse a limpiar le decía señor obren esta cuestión señor porque obra ya me senté en eso vuelve mi marido todo sudado me dice no no hay caso no hay manera le digo yo pero échale a andar a lo mejor ahora funciona no me dice si se murió esta cuestión échale a andar no perdemos nada cerró la cuestión y anduvo y me mire y me dice ¿qué hiciste? nada yo me puse a limpiar y me puse a orar porque ¿cómo íbamos a quedarnos aquí toda la tarde con el calor y con los niños? oiga no le hice nada pero el Espíritu Santo que aún las carcachas las hace andar es tan inexplicable es tan inexplicable pero el Señor obra yo no sé donde usted necesita que el Señor sople yo no sé que es el aliento de vida que tú estás necesitando en qué aspecto en lo en lo interno en tu vida en tus relaciones en tu familia en tu trabajo en tu negocio en eso que se rompió y que no está funcionando pero vamos a decirle pero vamos a decirle Señor necesito de tu ruas necesito de tu soplo sobre mi vida Señor necesito la Biblia dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces clama a mí y yo te responderé hoy Señor clamamos delante de ti elevando nuestra voz hacia los cielos para decir ven sobre mi vida Señor ven sobre mi vida Señor que tu soplo venga sobre mi vida sobre mi casa sobre mis hijos ven y sopla Señor sobre nuestros hijos oh Dios hay tantos hijos que hoy se han alejado de ti que se pierden pero insuflamos vida sobre ellos Señor y yo quiero ser como el profeta Dios mío que profetizó ruas sobre esos huesos secos permíteme Señor en tu misericordia profetizar sobre esos almas que se pierden que están muertas en el espíritu pero yo declaro vida sobre ellos vida sobre los hijos nada nos arrebatará nuestros hijos tu palabra dice que ellos son herencias de Jehová yo soplo vida sobre esa muchacha yo soplo vida sobre ese muchacho este sistema no se los lleva sino que yo declaro que tu espíritu vivifica sus vidas despierta sus espíritus en esta hora para que puedan clamar delante de ti Señor oro por aquellos que estaban detenidos y perdidos en pecados y soplo de tu espíritu sobre ellos para que vuelvan en sí para que reaccionen Señor y vengan a la vida del Dios vivo en el nombre de Jesús oro por aquellos que habían perdido la esperanza que tienen ideación suicida que piensan que esta vida no hay nada más para ellos oro Señor y declaro tu roja sobre tu roja sobre esas vidas oh Señor sopla sobre ellos trae sentido a sus vidas trae paz a sus corazones trae orden a sus vidas oh Espíritu Santo ven a romper toda obra del enemigo en contra de tu pueblo Señor nos levantamos proféticamente para declarar que el soplo del Espíritu viene sobre esta casa viene sobre esta iglesia viene sobre los que están oyendo viene para traer vida para romper las estrategias del diablo para vivificar lo que se había muerto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús soplamos vida soplamos vida Señor oh bendito sea tu nombre Señor bendito sea tu nombre comience a declarar vida sobre aquello que usted necesita dígase dígalo yo declaro el ruá de Dios sobre mi casa diga yo declaro el ruá de Dios sobre mi vida dígalo en altavoz yo declaro el ruá de Dios sobre mi esposa sobre mi esposo sobre mi hija sobre mi hijo yo declaro el ruá de Dios aún sobre mi garganta sobre las cuerdas vocales sobre los instrumentos sobre todo aquello sobre los estudios yo declaro el ruá de Dios en esta empresa en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendito sea Señor bendito sea Señor Aleluya Aleluya Gracias.